El mensaje que quiso trasladar Feijóo a los suyos, también se está hablando de la posibilidad de que vuelvan a convocar manifestaciones, pero de momento esa decisión todavía no se ha tomado. Lo hicieron algunos varones antes de entrar a la reunión, a la ejecutiva del PP. Yo lo que he podido hablar con su fuente muy, muy directa es que piensa que viene una legislatura larga, y salvo que haya un cataclismo, un escándalo de corrupción, él sabe que ahora Sánchez está pasando por su peor momento, con debilidad ante sus socios, escándalo de corrupción por todos lados, ahora mismo no va a convocar. Pero ayer estuve viendo los sondeos que hizo Interno Sigma 2 reinterpretando el CIS y que se lo pasó al Partido Popular, y Sánchez, a pesar de la que está cayendo, tiene un suelo de un 30%. Y no, que no baja. No baja. Hay socialistas moderados que saben que Sánchez, entre comillas, es un indecente, pero que el miedo a Vox les hace seguir votando al PSOE. Aquí el factor es que ahora en la derecha está el Partido Popular y Vox pegándose con Alvise, con lo cual Sánchez se está afrontando las manos, dentro de dos años nadie va a hablar de Begoña, nadie va a hablar de su hermano, y a ver qué pasa. Y eso yo creo que es lo que está calculando. Pero Sánchez, que tiene datos actualizados al día de Moscópicos, va a jugar en función de lo que le vaya diciendo Tezano y la cocina del CIS, que es lo importante, no los datos públicos, sino lo que dice la cocina del CIS. Sí, yo también estoy en salud.